Para verte bien y poder lucir lo que quieras, debes cuidar tu alimentación. Por eso ha llegado Special K de Kellogg's, el delicioso cereal en ricas hojuelas de trigo integral que te ofrece una buena fuente de fibra, sin grasa ni colesterol. Comenzar el día con el desayuno Special K de Kellogg's, bajo en calorías, te ayuda a mostrar tu figura sin nada que esconder.